Este avión icónico de líneas aéreas paraguayas estuvo abandonado desde 1973, año en que efectuó su último vuelo, pero ahora un grupo de entusiastas de la aviación se ha propuesto restaurarlo. La aeronave Converse B240, bautizada como General Bernardino Caballero, ya se encuentra en uno de los hangares de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, cerca del aeropuerto internacional Silvio Petirrossi, a las afueras de Asunción, donde ya han comenzado las tareas de restauración. El avión con capacidad para 40 pasajeros conectó Asunción con Curitiba, San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo o Salta, entre 1963 y 1973. Medio siglo después, aunque no conserva los asientos en su interior y algunas ventanillas están rotas, sus restauradores valoran el buen estado en que se encuentra a pesar de su abandono y agradecen que no se vendiera su fuselaje para terminar convertido en menaje de cocina. La idea es restaurar todo el interior, que el interior luzca como cuando volaba, con los asientos, el tapizado nuevo, un equipo de música funcional, la cabina de mando, por ejemplo, con todos los instrumentos, con el asiento piloto y copiloto. Una vez logrado, el objetivo es que forme parte del futuro primer museo aeronáutico del país, otra de las metas de los impulsores del proyecto. La inversión estimada para recuperar la aeronave oscila entre los 300 y los 500 mil dólares solo para su exposición estática y por el momento ya hay dos donantes, un paraguayo residente en Alemania y un finlandés que vive en Estonia, ambos amantes de la aviación.